En el Hotel Bellaís, la Resort de San Gil, se dieron cita a parlamentarios liberales con dos objetivos. Primero, ratificar el apoyo que le están dando otras organizaciones políticas a la candidatura de Luis Fernando Cotepeña. Entre los congresistas se destaca la presencia del senador Jaime Durán Barrera. La unión fue hecha hace cuatro meses en el sentido que a Cote lo avalaron el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambios Radicales, el Partido Verde, el Polo Democrático y también sectores de la U representados por Gerardo Tamayo están presentes en la campaña de Luis Fernando. A manifestar que la coalición que está apoyando a Luis Fernando Cotepeña se encuentra firme, decidida y además muy optimista del triunfo de este 30 de octubre. Por su parte, los parlamentarios Mario Suárez y Edgar Gómez sostuvieron que la unión con otros partidos deja un solo mensaje. Si escogemos buenos gobernantes, pues nosotros estamos prestándole un gran servicio a la patria y estamos aprovechando de mejor manera los recursos que nos pertenecen a todos. Con el propósito de darles a conocer la unidad que hay en torno a este proceso electoral, ya en los últimos días de campaña, donde con toda tranquilidad hemos venido recorriendo toda la geografía de nuestro departamento, presentando la candidatura de un santandereano de las condiciones personales e intelectuales del doctor Luis Fernando Cotepeña. En el acto de respaldo estuvieron presentes los candidatos a la alcaldía de San Gil, Hermes Ortiz Rodríguez y Álvaro José Agón. Ortiz Rodríguez, además de destacar el acto político, dijo que su campaña y la de Cote marchan bien. Esto que se refleja hoy es la unidad del liberalismo, del conservatismo, del cambio radical, ya que el senador Bernabé en Bucaramanga ya salió a decir que estaba con Luis Fernando Cotepeña, es decir, el cierre de todas las bancadas de los diferentes partidos de Santander en torno a Luis Fernando Cotepeña. En la reunión estuvieron representantes de los partidos Cambio Radical, Partido Conservador y Partido Liberal. También se informó sobre la ausencia de los congresistas Lina Barrera y Gerardo Tamayo, voceros del Polo Democrático, Partido Verde, quienes se excusaron por no estar presentes.